imagen femenina, vistiendo pantalones vaqueros y botas camperas pero lo que ocurre casi siempre millones de seguidores la vieron aún más sexy ¡Gracias! 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 El Over nos cuenta la versión femenina del invento asociándolo a un lamento de guitarras y el inequívoco estilo de Serline Spittery que adolescente de aquellos años no quería sentirse identificada con ella sufriendo un desengaño amoroso con semejante estilo y clase un comienzo de guitarras bluseras que anticipan cosas buenas ritmos y tonos ascendentes dentro de Southside, el álbum de debut de la banda escocesa Texas, liderada por otra mujer. Suecia en 1974 ganó el festival de Eurovisión, lo hizo con una banda liderada por mujeres, Amniata Katgut y Ani Filestor, las dos integrantes femeninas de ABBA. Con su música y tras el éxito del certamen, el cuarteto sueco se ganó la popularidad con sus ritmos y melodías pegadizas. Entonces, a finales de los 80, un dúo de suecos volvió a lograr lo imposible, que una canción suene y suene y termine llegando al número uno del Billboard. The Loop es una de las canciones más populares dentro del Luxard del dúo Rosé. The Loop es potente, bailable, poderosa y que será recordada por la voz femenina de Mary Fredrickson. ... ... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!